Peekaboo 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 ¿Dónde está bebé? Peekaboo ¿Dónde está bebé? Peekaboo 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 ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Peekaboo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Peekaboo Peekaboo Pigaboo Bebeo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Pigaboo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Bebeo Sanko Panko se entró en el muro Sanko Panko se cayó el rey Todos los hombres y caballos del rey Por lo lograr y recomponer Sanko Panko se entró en el muro Sanko Panko se cayó el rey Todos los hombres y caballos del rey Por lo lograr y recomponer Sanko Panko se entró en el muro Sanko Panko se cayó el rey Todos los hombres y caballos del rey Por lo lograr y recomponer Sanko Panko se entró en el muro Sanko Panko se cayó el rey Todos los hombres y caballos del rey Por lo lograr y recomponer Sanko Panko se entró en el muro Sanko Panko se cayó el rey Todos los hombres y caballos del rey Por lo lograr y recomponer Sanko Panko se entró en el muro Sanko Panko se cayó el rey Todos los hombres y caballos del rey Por lo lograr y recomponer Por lo lograr y recomponer Por lo lograr y recomponer Y ya está ahí Sanko Panko se cayó el rey Sanko Panko se cayó el rey El rey Y ya está ahí Sanko Panko se cayó el rey Y ya está ahí Sanko ahora Sí, está ahí Me queda ahí Y ya está ahí Llegamos Llegamos Y ya está ahí Y ya está ahí Quo aquel rey Esperas Abre la boca, ca, ca, ca Gatito, gatito, sí, papá Comiendo chocolate, no, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca, ca, ca, ca Perrito, perrito, sí, papá Comiendo chupa chups, no, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre tu boca, ca, ca, ca Monito, monito, sí, papá Comiendo helado, no, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre tu boca, ca, ca, ca Osito, osito, sí, papá Comiendo bolsinas, no, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Abre la boca, ca, ca, ca Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Gracias.